El Maestro de la Iglesia El Maestro Sánchez con Jordan ¿Qué haces ahí con la cámara? Hola, he invadido aquí la charla ¿Puedo sentar ahí un momentín? Mala marcha Maestro, es que tengo tantas preguntas porque me han enviado algunas personas algunas preguntas acerca de usted, así que yo aprovecho para hacerlas personalmente A ver, ¿por qué habéis empezado con las artes marciales y cómo fue eso? ¿Cuándo fue? Pues... Hace... 59 años El año que viene cumpliré el 60 aniversario que empecé a hacer artes marciales Si dijera el año que empecé, entonces habría mi edad y como yo siempre estoy escondiéndome de la edad, pues fue en los años 50 50 y tantos y era un niño entonces tenía un amigo del colegio que... nosotros hacíamos un poco de boxeo entonces viene un día y dice agárranme por aquí yo lo agarré, me tiró al suelo y yo me quedé sorprendido y dije ¿esto qué es? que he visto una cosa muy buena de los japoneses y yo pues... pues vamos a ver lo que es entonces fuimos a un piso ahí habían unos chicos con un nombre que... que decían que era japonés pero resulta que era un español que había estado en Japón y sabían unas técnicas y practicamos un poco y de ahí Miguel Jiménez montó un gimnasio en la calle de Pelayo número 31 que se llamó el Sidocan y del piso pasamos al gimnasio ese y allí pues practicábamos los hermanos Barra, Miguel Jiménez luego fueron apareciendo otros los hermanos Manglano que uno era médico y los primeros que empezábamos a hacer yo era un niño me pegaban todos y se pasaba muy bien había buen ambiente y así empezó todo hace 59 años de ahí ya fui aprendiendo otras muchas cosas pero así empezó ¿y qué se piensa acerca de las artes marciales hoy en día? pues han cambiado mucho ahora hay que distinguir entre sistemas de lucha sistemas de combate defensa o arte marcial arte marcial tiene que tener una filosofía una metodología un espíritu de un maestro que lo enseña un respeto, una disciplina diferente a los deportes de combate los deportes de combate han destorzado han destorzado algunas de las artes marciales convirtiéndolas en un un instrumento para lesionar a los demás o para vencer o para ganar una medalla siendo que el creo que el principio y el final del arte marcial no es nada más que vencerte a ti mismo y avanzar en la vida por eso dicen el DO es un camino es una manera de vivir y de sentir diferente a cualquier otro deporte es arte marcial ¿y es esa diferencia de la aplicación de esos artes marciales hoy en la calle? una cosa es practicar un arte marcial en sus katas o en sus formas o en su manera de trabajo y otra cosa es la aplicación a la defensa personal en la calle he visto grandes artistas marciales o grandes competidores de karate o de judo o de boxeo o de lucha que han sido derrotados en una discoteca o en la calle por uno que no sabía nada pero que era más aventado en el pegar o más agresivo entonces es un mundo diferente la velocidad es diferente las técnicas son diferentes la aplicación tiene que ser diferente entonces no veo yo un arte marcial como un arma poderosa para la calle pero sí un arma poderosa para ti mismo hoy sabemos que todo está en el espíritu, el alma y el cerebro y el cerebro es el que hace todas las conexiones y todas las cosas las cosas más imposibles entonces si creemos que estamos seguros estamos seguros si creemos otra cosa pues será otra cosa lo que viene y respecto a eso te puedo decir una aclaración como otra pregunta podría ser qué pasa con la gente que piensa de las artes marciales pues la gente en general la gente en general ve las películas y cree que cualquiera que dice que practica un arte marcial es una persona invencible y que es una persona que lo sabe todo siendo que lo que le ocurre es que tiene tal vez alguna ventaja sobre los demás por la seguridad o por lo que ha aprendido pero no son superhéroes una a no ser que se dedique constantemente a eso otra los jueces creen que cuando una persona sabe arte marcial es un arma y en algunos sitios se está aplicando el que si eres un boxeador, un artista marcial o un luchador y has tenido un enfrentamiento con otra persona a ti se tendría que considerar como que ibas armado siendo que hay muchos artistas marciales que son vencidos por otras personas porque han tenido más velocidad o más reflejo o más mala idea en un combate tú piensas que tienes que seguir las reglas de algunos artes marciales donde hay caballerosidad hay disciplina hay amor al al que ha caído y ellos van a por todas que todos se hacen contigo no puedes ir con las mismas reglas luego es muy diferente y están muy educados los que creen que esto es tal si no hay además una espiritualidad y un sentido que pueda entrenar tu mente además de tu cuerpo no lo considero arte marcial lo considero sistemas de lucha y algunos sistemas de lucha sí que son poderosos para eso que hay en algunos que es pegarse en la calle vencer o masacrar al otro y que piensa usted hacer de los jueces hoy en día de los jueces de los jueces de las artes marciales de los campeonatos o de los jueces de la justicia pues antiguamente ser juez como ser un artista marcial antes para pasar a cinturón negro pasábamos ocho o diez años hoy hay cinturón negros en un año o en tres hay niños de diez años que son cinturón negros entonces ya lo de cinturón negro y ser juez de campeonatos ya se compra en internet hay un desbarajuste total entonces hay que volver otra vez a lo original a lo estricto de las artes marciales a la tradición de esa manera se puede seguir adelante los jueces de la justicia pues también antes para ser juez era dificilísimo era una persona que se le veía mayor que tenía mucha experiencia que tenía un porte elegante y serio hoy en día jueces cualquiera no cuesta tanto como antes vienen, proceden no de... de ambientes muy serios y entonces han sido de jóvenes que han tenido algunos handicaps o algunos problemas y entonces cuando son jueces están un poco... están un poco afectados por esas cosas que les han ocurrido y hacen justicia diferente en unos casos demasiado liberal en otros casos demasiado fuerte y en otros casos aplicando el máximo o el mínimo dentro de su capacidad para ser juez entonces estoy contento con algunos y estoy descontento con otros como toda la gente ya ha dicho bastante esto me vendrá a la cárcel espectacular